muy buenas bienvenidos a pergaminos de dinastía hoy volvemos a repetir el evento de celebrando el festival han puesto un arma nueva por lo menos aquí en el global bastante interesante por cierto el arma está muy muy fresquita 260 de physical damage a tres enemigos random 50% de infligir un blade aura para dos rondas y un slice de estos y tal que hace el aura pues 5% de daño max o sea equivalente al max hp por ronda ignora defensa apuntarlo y que eso es importante el slice un 5% de mac un 15% de tu max hp como daño y ignora defensa apuntado que es importante y luego tiene el dragonfly que empieza con una dragon soul ward total que no tenemos más de total damage taken vale un 60% de hp un 10% de crítico aumento y un y infliges un dragón agua cuando eres atacado esto marca el objetivo y cada nivel de marca reduce el damage vale ok pues lo que hace básicamente es marca el objetivo y lo que hace es que le pone una barca y que se estaquean y por cada marca un 5% de menos de daño que recibes de ese enemigo si te ataca a ti claro que está interesante el problema que yo podría tirarle a esta pero claro aún estoy intentando conseguir esta llevo ya dos eventos este es el tercero y los cabrones se lo ponen 45 fichas es una putada y es que está también está guay tío así que me debato esta no porque ya la tengo pero esta está interesante debería comprar cuatro fichitas para subirla no porque arrancar creo que sólo me faltan cuatro vamos a mirarlo quizás hoy gasto un poquito de oro más lo normal cuando me falta para la cap 4 pero 4 para 14 48 con el 8 16 y de esto 20 y pico son muchas no son cuatro por cada una ya no me acuerdo es que gustaría tenerla una estrella es que este es el problema venga y una nueva y otra nueva y todo el día te sientes tentado a ver voy a pillar porque necesito pillar el máximo 9000 de oro a dios mío pero me lo quedo esto por un lado y luego esto sí que lo voy a pillar porque me falta solo este y luego luego el otro claro luego vendrá el otro madre mía se acumula todo 10k 20 no necesito 20 necesito solo 10 días que 20 y 10k vaya hachazo no necesito 20 joder 10k me queda 50 casas por comprar toda esta mierda qué dolor verdad bueno pues hoy es lo que hay hemos venido a jugar de casi 80 casas a 56 por eso os digo que siempre hay que ahorrar en el ahorro está el secreto si vosotros no veréis esto en el servidor español así que si tenéis que comprar algo y es y es alguna de estas cosas pues visto lo visto me iría por algo de karma con cautela una y luego de aquí abajo nada o sea si os pica la curiosidad y no hay si legendarios por la de siempre no cauca o a uno de estos y en las armas no gastarían armas legendarias de momento me esperaría los místicos yo no voy a comprar esto porque lo dan en el otro evento pero si os necesitáis alguno pues lo he dicho si veis legendarios pues cao cao y ya está y si no pues una de estas que siempre va bien mirar la que os hace falta para el combo y la pilláis luego de esta zona aquí nada porque esto es de pago estos dos sólo te dan si has comprado algo con dinero vale y luego tenemos esta zona y vosotros no veréis esto así que de aquí dos cosas o armas si es que os faltan o equipo si no tenéis legendario y sobre todo yo mi consejo es que gastéis en subirlo del lo de la bestia o la bestia divina o con la bestia todo para subir a la vez o esto con las training pills yo lo dividiría lo dividiría entre esas dos cosas porque esto no lo veis aún creo en el subidor español y que más esto tampoco lo veis y algunas otras cosas que tampoco esto tampoco lo veréis creo y esto esto es imposible para acabar de seguir aquí hace poco así que yo que sé tirarle directamente si no es que necesitáis algo aquí es un poco lo que necesitéis vale pero si no necesitáis nada en concreto y queréis comprar algo porque esto se muere cuando se acaba el evento se desaparece pues son las estas o las píldoras para entrenar bestias o esto poco más misión nada nuestro completas directamente haciendo el día a día aquí no gastaría mucho recurso tampoco o sea no me liaría a dropear a tirarle a las armas divinas cuando está el otro evento que te compensa con más fichas de armas divinas aquí lo que hicieras en lo que dura el evento y ya está bien no más y ya estaría poco más de aquí la verdad vamos a vamos a tirar mira todo lo que tengo para un rank up mucha rank up por aquí pero bueno esto es para el día de la mejora guardo todos ya está calentito no os preocupéis mira está calentito el ojo bonito uy esto para bajamos para el día de la mejora ya ya haremos todo ese mismo día que más que más estoy intentando aún con todas mis fuerzas llegar aquí a convertirlo en místico pero es prácticamente imposible avanzar tengo que mejorar las cosas tengo que mejorar el tema de del personaje claro pero es que está el día de la mejora pues no estoy un poco atascado en el mercado aquí es que joder ya he gastado mucho pero esto me lo voy a quedar porque es verdad no puedo cada minuto cada minuto un minuto que pasa muy rápido aquí el minuto fast es que no puedo gastar más llevo una racha de gastar de esto que esto si no sabéis es para los combos es para esto pero aquí los combos todo lo que uséis es bueno tenéis esto bueno para el día de la mejora ya lo iremos mejorando pero estoy subiendo también los estos que me quedan 12 me quedan 6 cuántas tengo tengo 4 son edito comprar dos más dos más y ya estarían todas mejoradas me podría olvidar de comprar esto bastante guay bueno esperaremos y lo le daremos y que más que más que más que más queda queda subir queda subir a legendario a místico pero es imposible atascadísimo aquí mira mira lo que más leído ya yo te dan esto para equipar al personaje esto tío está rotísimo o sea no es rotísimo sino que hacer cada build de esos objetos tiene que subir los stats seguro por cierto transformé a este para ver qué diferencia había y bueno vale está ahí no tampoco unifa o sea se nota algo pero es que necesito también la transformación más pepino de transformarlo pero ojo de es que son difíciles de conseguir y estos no es que tengan mucha fuerza como tal pero se tiene que tener una defensa de hierro porque no hay manera de que les baje la vida y eso que cago cago tío pego unas castañas importantes es que me quedan tan pocas para subir a místico me quedan cuatro ciudades cuando acabe está tres como caen es que este es el problema que os digo que puedes tener muchos personajes buenos pero lo importante es subir a uno o sea y subiendo los porque es que si no no sirve de nada o sea es decir tengo a cago cago no que es el más subido el más roto está pues ese aguanta pero los demás están ahí se han subido mucho están en el mínimo un poquito más por encima del mínimo sabes algunos ni siquiera tiene equipo legendario imagínate y me van a matar me va a matar un soldado de estos randos los críticos tío que es esto 6.000 millones de daño este 1500 el pobre bueno me llevo esto no puesto ya que he perdido mucho oro porque podemos no puedo mejorar nada más ahora mismo es que no puedo ni construir el arma nueva no no como mucho bueno esto que cabrones tío que rabia yo puedo con esto para conseguir esto o la vida pues nada ahí se queda en la mierda esto sí que lo puedo tirar vamos a tirar ya no total esto tampoco tampoco es lo vamos a decir a nadie que no soy ya pero tú podrías no se me ha invocado en tactics hasta aquí lo vamos a invocar es que quiero quiero llegar a místico ya quién debería usar esto porque esto está igual es un poco rando nada pues tú claro si es que tú llevas una porquería te lo vamos a poner a mí change dame billones y tú que no tienes nada más te pongo este momento ya puede ser research o pues vamos allá no lo estaba guardando para el aire para que es el aire un body pero igual y lo vamos a subir por hacer algo tú puedes tú puedes tengo un montón de esto no creo 99 como suben de los millones nivel 3 me salta un poco el día de la mejora pero es que me apetecía me apetecía por cierto estoy intentando subir también al caucao al stage 12 porque creo que al 12 ya empiezan los dorados y quiero ver qué pasa y luego lo hago esto tío que necesito ser 120 6 116 no me queda nada sabes creéis qué pasó no crean a la tercera ronda se activa una protección rando con ese talismán a todo el equipo creo dos veces ha lanzado el otro ataque dos veces y el último y el como de tres eso si sigue viva por este paso voy a morir antes de la tercera ronda ahora ves o nos ha dado cura es que puedo coger uno de los de x bufos y uno creo que es defensa cura y críticos es así todo random pero yo bueno si aguantan más me puede servir ojo sobre todo para acá o que cada uno tiene el escudo protector y lo que mejor a la primera porque ponen los envía ya les cuerdas el sitio es donde no puede el universo paralelo es donde no puede atacar y claro ahora mismo que pudiera atacar una vez más los enviaría ya está muerta ha revivido justo a que no quería y se la han cargado imagínate ya he perdido el escudo ¿no? si ya he perdido el escudo ¿no? si ya he perdido el escudo ¿no? si que es el último que conseguí o sea ratísimo también ¿eh? mirad pues ha hecho menos daño pero han aguantado otros más es que ves es lo que os digo hay que ir subiendo personaje a personaje pero pero muy balanceado porque te tiene que aguantar como equipo si no uno solo se come todas las tortas y y va a ser que no vale hemos descubierto un pergamino más ¿no? ay dios que me quedan muy pocos tío me quedan tres tres y paso a místico por cierto en la última utilización pusieron que puedes skipear prácticamente todo lo llaman quality of life que está bastante interesante es decir ellos toma no hay que hacer ni el combate esto es lo que yo aprecio de los juegos esta política de quality of life que tú decidas si quieres o no o sea el hacer el combate o no o sea el último sí porque es como lo importante el del jefe pero estos o sea dejadme intentarlo mira soy como una trituradora te imaginas que llego ahora a místico no creo porque los jefes estos están muy rotos quizás toque una facción que es que no es tan poderosa contra mí aún pero no creo que tres pergamino madre mía ya que se está muerto el mensaje principal les ha atacado dos tres veces así por la cara ojo eh que está mientras cao y aguante que es la primera estamos bien porque los va a ir enviando ahí a la zona de no ataque y entre ella y caocao pues no atacan directamente como me han reventado la línea trasera toma dos más que no atacan y uno congelado así y otro más que no ataca un turno y otro que no ataca un turno es que eso es súper importante y otro más que no ataca así tu equipo se va aguantando sobre todo es más que nada para que cao cao aguante hasta el final porque cao cao contra tres o dos se los puede manejar bien imagínate estos dos ya no van ni atacar este paso ya está ya está ya está nos lo acargamos toma bravo cao 4.000 nuestro amigo 1700 van bien van bien el equipo podría estar mejor podría estar mejor pero no me quejo y si me llevo todo esto va por la cara vamos a ver un poquito otro pergamino más ay dios nos quedan dos va a ser difícil voy a voy a darle un poquito de push puedo pushear un poco más a cao cao bastante difícil no se puede comprar tres tío nada aún no puedo mejorarlo de ahí hay que tirar un poco más va a ser muy difícil es que nos vamos a quedar las puertas porque no creo ya este último combate ha sido justo como suena suena como si fuera una tituladora la primera bestia divina le mete un borro así que va quemándose la casa que es que son tan poderosos que tiene tanta vida que no les hacen nada y ya me han fundido es que tiene mucha fuerza lo único que me puede saber es que aguanta la primera y cao 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 osea cao 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 y tendría que ver a alguien haciendo daño igualmente. Ellos dos contra seis, muy difícil. Damage bonus me han puesto, uff, para cago, cago bastante, ok. Cura, relámpago, hemos perdido el escudo ya, mal, eso quiere decir que estamos jodidos. Heal, nos ha hecho heal, el talismán que le he puesto. Fijaos que todo lo que me hacen son críticos siempre, o sea, tres, tres altos, tomas por culo sin atacar y dos congelados encima. Toma uno menos, uff, lo único que es que no, mira cago, cago como le baja la vida, eh. Nada, no llegamos. Si tuviera un poco más de vida, sí, pero... Nada, muerto. Es que, mira, tío, qué asco de gente, están súper rotos. Y dos mil de oro, si acaso. Qué cagas, te he gastado mucho, ya tocaba. Quizás para el día de la mejora lo vemos, porque ahora, es que no creo que ni mejorándolo un poco a cago, uff. Uff, consigamos nada. Voy a hacer un poquito de refine, pero no creo que salga nada. Es que estamos ya con tres místicos, eh, tres bonos místicos. ¿Defensa o un bloque strength? No, prefiero... Paso, abandono. O sea, no me interesa. ¡Ay, mierda! Quería hacer un podio. ¡Uy! No, esto sí, abandono. No quiero verlo. Mínimo legendario, ¿no? Ataque y HP. Ataque y HP. No mejoramos mucho, en realidad. 3% HP, pero defensa... 3% de defensa es bastante. Si solo mil más de... No vale la pena. O sea, son 1%. Es cambiar los stats por cambiar. Da igual. Y me quedé sin. No hay nada. No puedo ir. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Necesito píldoras. Tío, otra vez Quick Raid. Vale. Que van apareciendo las bestias esas. Random. Es que piden 700 unidades, tío. Están locos. Ah, ¿puedo subir esta a 102? Es que ya estoy haciendo cosas que son del día de la mejora. Me puede la tentación. Ah, que se puede subir a Quick. ¿Qué hay Quick? Que hemos subido el nivel. No. Bueno, a ver. Ture Fine. Quiero subirlo a 2, a ver si me da... ¿No hay bonus por 2? No, no hay bonus. Bueno, no toco nada más. Ya está. Venga. 22 minutos de Toastorn. En mi periplo de ir a buscar el personaje místico. Que lo que quiero es básicamente este, que se convierta en místico. Pero si el pobre igualmente no tiene nada. O sea, no tiene equipo ni nada. Está el pobre atrasado. Ah, por cierto. Por cierto. Antes de que me vaya. Antes de que se acabe este vídeo. Por cierto, porque como habéis pedido un montón que os diga. Bueno, varias veces han pedido. Que queréis ver... Que vale la pena de vuestros eventos. Estoy haciendo la cuenta aquí en el servidor español. Pero no me salen aún. O sea, tengo que tirar más para adelante. O sea, no tengo nada. Supongo que cuando acabe esto me saldrán. Llevo dos días. Y de eventos estos, pues no hay nada interesante tampoco. Qué lento va este, en comparación. Y no sé, nada más. Hostia, es en español. Cómo hablan, qué bueno. No lo había escuchado. Le han doblado. A ver, a ver, espera. Dios, que la música está por las nubes. Haré lo que pueda. Los poemas y la música son mis favoritos. ¿Qué te parece? Rápido por mis ataques rápidos como un rayo. ¿Qué te parece? Ah, mío, ¿eh? Eso no lo sabía esto. Esto que tengo que... Ah, no puede. Si no, es más que el personaje principal. No me había fijado. Siempre juego sin sonido. Bueno, pues eso. Ya os iré diciendo los eventos que salgan, pero es que... O sea, estoy en el principio. Y aquí un combate es como a dos por hora. Es como todo como que va muy lento, ¿no? En esta versión. Ponte equipo nuevo. Vamos por este pan. Vamos por este pan. Entonces no me ha tocado ninguno. Bueno, este está bien. Este no me gustan los de curar, pero bueno, déjalos ahí. Ah, quiero este. Pero tengo. Mira, tienes tío, scrolls. 18.000 de poder. Ay, Dios. Tengo un título. Ya está puesto. Vale, pues ya está. Nueva noticia de evento. Hasta que me salgan, básicamente. Bendición divina. Se me hace raro lo que lo tengo en castellano. Vale.